Se da en el momento justo esta reunión con la Gobernadora en donde han participado los ministros y los distintos secretarios de Estado de la distinta cartera de funcionarios del Gobierno Provincial acompañados con la mayoría de los intendentes y sin ver el color político porque hemos visto que tuvo la presencia de Facundo Prada y de Caleta Olivia, que estuvo Roberto Lluvetic, algunos por cuestiones climáticas no han podido llegar, pero creo que ha sido importante esta reunión donde justamente tratando de los fondos unirse que va a todos los santacruceños y como te lo decía anteriormente, justamente no viendo los colores políticos sino que buscando justamente las soluciones para todos los santacruceños. Vemos que muchos presidentes de comisiones de fomento o intendentes han llegado con sus proyectos justamente para poder ser presentados empezando a tener las reuniones con los distintos ministros y poderlo encarar de acá 45 días que podemos estar haciendo aquellos que presentamos obras el llamado a licitación. Creo que es importante, cada uno sabe las necesidades que tienen en sus comunidades, sabemos que son muchas, entendemos que son muchas, pero bueno, este fondo de responsabilidad social de las mineras en un impulso que llevó también adelante el gobierno provincial justamente de hacer una distribución hacia todos los municipios y comisiones de fomento.